En este vídeo te mostraré cómo configurar un control de Xbox One en DORFIN. Debemos asegurarnos de que el control esté encendido. Para esto debe estar el logo de Xbox encendido. Presionamos el lado de mando en el emulador DORFIN. Vamos a configurar en el mando Wii emulado. Vamos a encontrar que todo está vacío. En el lado dispositivo, vamos a darle clic izquierdo. Empezamos en el desglose, damos en el lado INPUT CER. Vamos a ir presionando, dando clic izquierdo encima de cada botón que queramos configurar. En este caso vamos a empezar por el ASE. Yo selecione el mismo botón ADDEL CONTROL. Damos clic, presionamos y vemos que se coloca el botón. En el lado del B, yo coloque el botón ESTIVIR MANDO. Ustedes pueden seleccionar cualquiera. En el caso yo quise seleccionar el botón ESE. En el botón 1, vamos a seleccionar la ILEGA. Y en el 2, vamos a seleccionar la B. En el lado menos, yo recomiendo seleccionar este botón. En el lado más, ESE. Vamos a dejarla con batida. La cruzeta, vamos a seleccionar. Estas que están aquí, que son las flechas. Hacia arriba. Damos hacia izquierdo, presionamos hacia arriba. Y izquierdo, hacia abajo. Y izquierdo, hacia izquierda. Y izquierdo, hacia abajo. En este caso, en el lado de extensión, podemos configurar que el mando pueda mover, moverse o vibrar. A muchos no les gusta, en mi caso me gusta. Pueden seleccionar. Y si no dice ninguno, le dan la NON SHOT. Vemos que esta casilla esté habilitada. Y damos al lado del motor. Seleccionamos el motor L. Vamos a seleccionar. En el lado donde dice operadores, le damos a seleccionar. Seleccionamos la O. Y está seleccionada. Vamos al motor R. Y lo seleccionamos. Y damos a aceptar. Volvemos aquí, para probar que el control esté bien. Seleccionamos el motor L y R. En el lado de vibración. Y le damos a probar. Ya vemos que esto puede funcionar. Que aquí ya tenemos todo lo necesario. Vamos al lado de simulación de movimientos. En este caso, yo solamente voy a configurar en el lado de sacudidas. Este botón. Debemos de ver. Que se le damos al lado izquierdo. Y debemos presionarlo solamente hacia abajo. No izquierda, no derecha, no hacia arriba, no hacia abajo. Solamente hacia el centro. Presionado hacia abajo. En el lado de inclinación. Vamos a seleccionar la palanca que tenemos a la derecha. Vamos a click. Delante. En este caso, lo tenemos que hacer. Que lo presionamos hacia arriba. A la izquierda. Atrás será hacia abajo. A la izquierda. Será a la izquierda. De la derecha. A la derecha. Podemos de dejar todo lo demás. Igual que como está configurado. el bravo lo podemos dejar igual en el lado del new shock podemos seleccionar nuestra palanca a la izquierda hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y hacia la derecha seleccionamos el boton nv y el boton nv en el área de simulación de movimiento lo podemos dejar todo tal cual vamos a colocar un nombre en este caso vamos a colocar el nombre de mario vamos a guardar ya está es sueldos es sueldos a ver si es tan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!